Por segundo día consecutivo, este es el panorama en los exteriores del Centro de Atención del Adulto Mayor del IES en la Avenida Naciones Unidas, norte de Quito. Son cientos de jubilados los que esperan por horas para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Total desastre, no saben organizarse. No están atendiendo a la hora que es. Desde el pasado lunes, el IES se sumó a las jornadas de vacunación, pero al menos en Quito, su estrategia de comunicación no ha dado resultado y ha provocado que las personas se aglomeren soportando el sol y la lluvia. Hemos tenido acumulación en los puntos de atención, es precisamente porque están viniendo personas sin turno. Sin embargo, durante el recorrido que realizamos a lo largo de toda la manzana por la que se extendía la fila, todos tenían turno, pero llegaron con varias horas de anticipación por miedo a no ser atendidos. Había que venir, como se dice comúnmente, a ganar puestos. En el país hay 1.300.000 adultos mayores. Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha, se ha aplicado la primera dosis a 412.975 y la segunda a 103.266 personas mayores de 65 años, por lo que faltaría aún por inocular un poco más de 810.000. En otros vacunatorios, como en el Centro de Atención Temporal en el Parque Bicentenario, la inoculación a personal de aseo avanzó sin inconvenientes durante la mañana de este jueves. Pero la cifra de inoculados de los grupos correspondientes a la fase 1 sigue siendo baja. Por ejemplo, aún falta vacunar a un 89% de recolectores de basura, a un 62% de bomberos, al 30% de miembros de las Fuerzas Armadas, al 63% de profesores, al 91% de personas con discapacidad y al 93% de personas con enfermedades catastróficas. Solo del personal de salud queda un 10% por ser inoculado y el 0,1% de miembros de la Policía Nacional. En Quito, Belén Merizalde, 24.